Estimados alumnos, bienvenidos al video de la primera tarea domiciliaria de MS Access 2007. En este video voy a explicarles como resolver cada una de las preguntas que vienen en esta tarea, tanto las prácticas como las teóricas. Para esta tarea vamos a tener que entrar al campus, así que sin más preámbulos voy a entrar al campus. La dirección es la que ustedes están viendo aquí, campustrilce.edu.pe. En el lado izquierdo tienen el espacio para loguearse, tanto usuario como contraseña. Recuerden que su usuario es su código de alumno, agregándole mar al final y la clave de 1 al 8 si es que no la has cambiado. En mi caso estos son mis datos, así que voy a poner entrar. Y ingresaré al campus. En este lado voy a escoger secundaria. Voy a escoger cuarto de secundaria. Voy a poner primer bimestre. Y aquí voy a seleccionar Access 2007 nivel 1. En este curso, si no te has matriculado, te va a salir una ventanita, vas a tener que hacer clic en el botón sí y entrarás al curso. Bueno, aquí en el bloque de la semana 4, dice trabajos dejados por el profesor. Y justo dice acá, tarea domiciliaria TD01. Bueno, este es el video que estoy grabando ahorita. Está la hoja de preguntas que tienes que descargar con un clic. Y este es el enlace que vas a usar para subir tu trabajo. Tu trabajo va a constar de la hoja de preguntas que vas a descargar ahorita y tu archivo de Access. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces sin más preámbulos voy a darle clic a la hoja de preguntas. Si estás usando el Google Chrome, bueno, va a descargar como ven aquí en el lado izquierdo inferior. Voy a poner mostrar en carpeta porque lo tengo que sacar. Y lo voy a poner, lo estoy cortando. Y lo voy a poner en una carpeta en mi escritorio que diga tarea TD01 resuelto. ¿No? Digamos, TD01 resuelto. ¿Ok? TD10 resuelto. Y ahí metes tu archivo, el que acabas de descargar. Doble clic. Y es un Word. ¿De acuerdo? Es un archivo de Word que tiene las preguntas. Más o menos ese es el esquema que va a seguir el mensual. Acá se dice, o acá está escrito que tienes tiempo para hacer esta tarea hasta el miércoles 10 de abril. ¿De acuerdo? Les recomiendo que lo hagan de repente este fin de semana porque esto es muy fácil. Vas a darte cuenta que es sencillo. Así que no esperen el último momento porque si no no va a entrar tu trabajo y vas a tener una mala nota. Bueno. Voy a empezar entonces. Dice Pregunto 1. Ingresa a Access. Voy a ingresar a Access. Bueno, ahorita estoy en mi laptop. Así es que no tengo el 2007 aquí. Tengo el Access 2010. Es lo mismo. Así que no va a haber ningún problema. Van a poner base de datos en blanco. Aquí en nombre de archivo pondrás tarea. Vas a abrir la carpetita. Y buscarás escritorio. Y la carpeta que has creado hace un momento. La que dice TD01 resuelto. Bueno, entras. Y ahí pongo Aceptar. Y pongo Crear. ¿De acuerdo? Pongo Crear. Y aquí empezaré a hacer las preguntas. Bueno. Diseña la siguiente tabla y guardala con el nombre Lista de Precios. Muy bien. Entonces, clic derecho en la pestaña. Guardar. Lista de Precios. Ok. Lista de Precios. Voy a poner Aceptar. Voy a cambiar a Modo de Diseño. Y voy a comenzar a poner los campos. Y de Artículo, Descripción. Y de Artículo, entonces. Y de Artículo, Descripción. Ok. Seguimos. Precio, Marca, Fecha de Ingreso. Precio, Marca, Fecha de Ingreso. Listo. Fecha de Ingreso. Cambiaremos los datos. Imagino que este va a ser Fecha Ahora. Sigamos mirando acá. Moneda. Precio es moneda. Precio va a ser moneda. Ok. Ahí está. Y de Artículo va a ser Texto. No es autonumérico. Acá dice no autonumeración. Bueno. Es texto. Y listo. Grabas. Derecho a Guardar. Y sigo leyendo las demás preguntas. Selecciono el campo Clave Principal. Bueno. Se supone que el campo Clave Principal es Ide Artículo. Clave Principal es aquel dato que no se repite y que sirve para diferencial de resto. Bueno. Clic derecho, Clave Principal para quitarlo. Clic derecho, Clave Principal para ponerlo. Ok. Sigamos. Dice. Modifica la propiedad. Tamaño del campo de los siguientes campos. Bueno. Ide Artículo 6. Descripción 30 y 25. Muy bien. Eso es muy sencillo. Ide Artículo. Acá en tamaño del campo. Voy a borrar 255. Voy a poner 6. En Descripción voy a poner 30. En Descripción, que ahorita dice 255, voy a poner 30. Y en Marca voy a poner 20. Si es que más no recuerdo, 25. Bueno. 25. Ahí está. Sigo leyendo. La siguiente pregunta 5 dice. Modifica la propiedad de formato de los siguientes campos. Ide Artículo. Mayúsculas. 6 caracteres obligatorios. Bueno. Ide Artículo dice mayúsculas. Entonces, en formato pondremos el signo mayor. ¿De acuerdo? Recuerda que el signo mayor convierte mayúsculas y el signo menor, que sería este de acá, lo pasa a minúsculas. Como me pide mayúsculas, bueno, será el signo mayor. Luego me dice que ponga 6 caracteres obligatorios. Bueno, como hemos visto en clase esta semana, los caracteres obligatorios pueden ser L's o ceros. En este caso me pide 6 obligatorios. Voy a poner L, 6 L's, mayúscula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si luego más adelante tengo que cambiarlo, lo cambiaré. Ahorita, 6 caracteres obligatorios sería esto en máscara de entrada. ¿Ok? Descripción minúsculas, marca mayúscula. Entonces, en descripción minúsculas, o sea, en formato menor, en marca mayúsculas, o sea, mayor. Mira que sencillo. Fecha ingreso va a ser fecha corta. Entonces, en fecha ingreso, que debe ser fecha hora, le puse moneda y me equivoqué. Vamos a ponerle en formato, fecha corta. Acá está, fecha corta. En formato. ¿De acuerdo? Mira que sencillo. Pregunta 6 dice, aplica máscara de entrada para los siguientes campos. Y de artículo, me dice que los tres primeros caracteres son letras. Y los tres siguientes son números. Entonces, como dije hace un momento, voy a tener que cambiar acá. Acá le he puesto 6L, significa que son 6 letras obligatorias. Pero me doy cuenta ahí que me piden que solo 3. Por lo tanto, las otras 3 que faltan serán ceros. Ahí le estoy diciendo que, de estos 6, los 3 primeros van a ser solo letras. Y los 3 últimos, solo números. ¿Cómo está acá? ART, 3 letras, 001, 3 números finales. Bueno, fecha de ingreso, una máscara de entrada, dos dígitos del día, del mes y cuatro del año. Perfecto. Entonces, en fecha de ingreso, en máscara pondrás. Dos dígitos del día, slash. Dos dígitos del mes, slash. Uno, dos, tres, cuatro dígitos del año. ¿Ok? De esa manera ya tengo entonces la máscara de la fecha de ingreso. Aplico una regla de validación para los siguientes campos. En el campo precio, precios entre 100 y 500. Bueno, eso está sencillísimo. En el campo precio, en regla de validación, pondré entre 100 y 500. Como les he dicho en clase, si me dan dos valores, si me dan un rango, puedo usar entre i. ¿De acuerdo? Entre i. Mira que sencillo. Sigo. En el campo fecha de ingreso, fechas desde el año 80, o entre el año 80 y la actual. Uy, eso es facilísimo. Entonces, en fecha de ingreso dice desde el año 80. Entonces, en regla de validación, tendré que poner cuándo empieza el año 80. Hasta la fecha actual. Entonces, me están dando un rango. Desde el año 80, desde el primer día del año 80, hasta la fecha de hoy. Tengo un rango ahí. Entonces, pondré entre i. Entre el año 80. ¿Cuándo empieza el 80? 0,1. O ¿cuándo empezó? Porque ya pasó. 0,1 de enero de 1980. Espacio i. La fecha de hoy, en la que estoy haciendo el video. Que es el 3 de abril del 2013. Ahí, por ejemplo, he puesto ya mi regla de validación. Si hago clic en otro renglón. A estas fechas que acabo de escribir. Le va a aparecer un numeral. Indicándome que esto está correcto. Sigo leyendo entonces. Ingresa los siguientes textos de validación para los siguientes campos. Para precio vas a poner precio no permitido. Bueno, eso es muy sencillo. En el campo precio. En texto de evaluación. Pondré precio no permitido. Ok. Precio no permitido. Ok. Y en fecha de ingreso. Que es la otra regla donde hemos establecido ese momento. Fecha no válida. Entonces, aquí. Fecha no válida. ¿De acuerdo? Si lleva tildes, por favor se las colocan. Me imagino que debe ser ahí. Fecha no válida. Bueno. Sigo. Agrega una lista de valores para el campo marca con los siguientes datos. Samsung, Sony, Mirai, Hi-Tech, Panasonic y Pioner. Bueno. Eso es muy fácil. ¿No? Asistente para búsquedas. Entonces en el campo marca. Como es texto. Voy a poner asistente para búsquedas. Ok. Vamos a ver qué me está pasando aquí. Vamos a esperar un ratito. Voy a ponerlo a aceptar. A ver. Asistente para búsquedas. En mi máquina no puedo poner la lista de valores. Pero ustedes saben que es asistente para búsqueda. Ponen escribiré los valores que desee. Y lo hacen. ¿De acuerdo? Bueno. Yo lo voy a hacer aquí manualmente. Voy a poner cuadro de lista. Voy a poner acá origen de la fila. O lista de valores. Perdón. Y acá escribiré los datos. Ya que no funciona mi asistente. Así es que lo voy a tener que hacer de esa forma. Samsung, Sony. Yo lo voy a hacer de forma manual. Ustedes lo hacen con el asistente. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Samsung, Sony, Hitech, Panasonic. Panasonic, Mirai. Punto y coma. Me olvido de alguno seguro. Voy a poner acá Samsung, Sony, Hitech, Panasonic, Mirai. Pioner. Bueno. Punto y coma. Pioner. Ahí está. Si no existiera el asistente para búsquedas que se les está enseñando en clases. Habría que hacerlo de la forma en que te acabo de mostrar. De forma manual. ¿De acuerdo? Lo estoy haciendo así porque mi asistente ya viste que no funciona. Mira. Voy a un asistente para búsquedas. Me sale un mensaje de error. Bueno. Parece que no lo he instalado bien. En fin. Voy a guardar. En su máquina debe salir todo correcto. Voy a poner hoja de datos. Y si voy a marca. Acá está mi lista de valores. Mira. Así me salió. Ok. Yo lo he hecho de forma manual. A ustedes les tiene que salir el asistente. Así es que por favor. Bueno. Listo. Ya hice las nueve primeras preguntas. Y estas últimas cuatro preguntas. Y estas últimas cuatro preguntas. Y la otra sería. Y la otra sería. Acá está. Crear tabla. Y la otra sería. Usando. También en la ficha crear. La opción que dice. Bueno. En este caso no está aquí. Acá. Crear diseño de tabla. ¿No? También crear diseño de tabla. Ahí está. También en la ficha crear entonces. Ficha crear. Diseño de tabla. Ok. Diseño de tabla. Listo. Muy bien. Acá es un verdadero falso. Me pregunta. ¿El tipo de dato de texto solo acepta letras? Falso. Ok. Falso. Porque también acepta números. Como por ejemplo los teléfonos. Ya les he explicado eso en clase. El tipo de dato de texto. Tiene como máximo 30 de tamaño. Falso. Tiene 255. Solo pueden crearse 8 campos como máximo en una tabla. Falso. Podemos crear un montón. Podemos crear los campos que creas convenientes. ¿Puede alterarse el orden de los campos en una tabla? Verdadero. Porque lo hemos hecho también en clase. Hemos movido los campos. Hemos cambiado de posición. Así es que eso es verdadero. La 2 se dice. Menciona los tipos de objetos que se pueden crear en Access. Muy bien. En Access tenemos 4 tipos de objetos que podemos crear. Y si no los recuerdas. Los puedes hacer mirando la misma pantalla de Access. Miren aquí. Donde dice todos los objetos de Access. Aquí. En esta flechita hacia abajo. Me dice que los objetos. Tipo de objeto está activado. Son tablas, consultas, formularios e informes. Estos son los 4 tipos de objetos que se pueden crear en Access. Tablas, consultas, formularios e informes. Nosotros vamos a hacer estas 3 en este curso. Informes no lo vamos a hacer porque no está en la guía. ¿Ok? Bueno. Entonces ponemos tablas, consultas, formularios e informes. Tablas. ¿Ok? Vamos a poner acá. Tablas. Enter. Consultas. Formularios. Informes. Informes. ¿De acuerdo? Finalmente, otro verdadero o falso y pregunta acá. Un campo clave es un dato único que identifica un registro verdadero. La llavecita. Es un... Ahí entonces se establece al campo que tiene el dato que no se repite y que sirve para identificar un registro del resto. En clase les dije, por ejemplo, qué dato tengo yo, su profesor o cualquier persona adulta en el Perú, para que lo podamos identificar y que no lo tiene otra persona. El DNI, por ejemplo. El DNI es un dato único. ¿Ok? Una clave principal. Bueno, el elemento principal de una base de datos es el código. Falso. El elemento principal de una base de datos es la tabla. Una base de datos solo puede tener una tabla. Falso. Puede tener varias tablas. ¿Ok? Varias tablas. Ya lo has comprobado en clase. Una tabla sirve para organizar la información. Verdadero. Bueno, entonces, de esta manera, entonces, estimados alumnos, miren, he resuelto ya las preguntas prácticas y las teóricas. Las teóricas las he contestado en esta ficha que has descargado. Así es que, por favor, tienes que grabar lo que acabas de hacer aquí. Simplemente presionas el disquet y cierras. ¿Ok? Este archivo que está aquí, también lo cerramos. Grabamos. Mira, no hay que llenar datos. ¿Ok? No hay que llenar datos. Sin embargo, podría llenar uno para poderlo comprobar. A ver, por ejemplo, RT001. Descripción. Digamos, este, televisor LED. 42 pulgadas. A ver. Precio. No sé, pues que esté, a ver, este, 2800 soles. Marca. Ah, no me deja el precio. El precio era, ¿hasta cuándo era el precio? Bueno, 180, a ver. Ya, bueno, 180. Marca. Vamos a poner Samsung. Fecha de ingreso. Ahí está la máscara. Vamos a poner, la fecha de hoy es 03. 04 del 2013. Hago clic al costado. Y ya está. Perfecto. Bueno, grabo. Y cierro. Bueno, entonces, en su carpeta, que está en el escritorio, la que dice TD01 resuelto, debería tener dos archivos. La tarea que acabas de hacer y el Word con las preguntas resueltas. Verifica antes de enviarlo, por favor. Mira, acá están las preguntas que he contestado. ¿De acuerdo? Ahí está el verdadero o falso. En fin, cómo se creó en la tabla, etc. Bueno. Para subir esta carpeta al campus, la vas a tener que comprimir. ¿Cómo lo comprimes? Muy sencillo. Le haces clic derecho a la carpeta TD01 resuelto, la que tiene tus dos archivos. Le vas a dar clic derecho. Vas a poner enviar a. Y vas a escoger carpeta comprimida en zip. Al darle clic, va a aparecer este archivito que dice, pues, TD01 resuelto zip. Este archivo comprimido es el que tienes que subir al campus. Entonces voy a hacer lo siguiente. Regreso al campus. Voy a apretar aquí donde dice, subir tarea TD01. Al darle clic, va a aparecerme esta pantalla. Que está aquí. Y aquí vas a tener, pues, la fecha de la cual está disponible y hasta cuándo lo puedes entregar. Voy a modificar eso en un momento. Pones acá, seleccionar archivo y buscarás en el escritorio tu archivo comprimido. El que acabas de crear, acá está, TD01 resuelto. Es un zip, mira. Pongo abrir y finalmente voy a poner subir este archivo. Si pongo subir este archivo, el archivo zip tiene que aparecer en este lado, aquí, donde dice, aún no se han enviado archivos. Y si aparece aquí el archivo, significa que tu tarea ha sido enviada correctamente. ¿De acuerdo? Ahorita está cargando en mi máquina, va a 78%. 80 y tantos, 94, 90 y 100, ya está. 90 y 100, bueno. 90, 100%. Acá está. Esto me indica que ya mi tarea está en el campus. Que yo, como profesor, puedo ver tu tarea y puedo revisarlo. Date cuenta que no necesito que tenga tu apellido. ¿Por qué? Porque como tú te estás logueando con tu usuario, ese archivo está registrado con tu usuario. Por lo tanto, yo sé que tú lo estás enviando. ¿Ok? Además está decirle que la tarea está sencilla, que no copien archivos, porque si se detecta la copia de archivos, bueno, se pondrá 5 al que copió y al que se dejó copiar. Muy bien. Finalmente voy a poner aquí clic en este botoncito. Y de esta manera, estimados alumnos, he dado solución a la tarea domicilera número 1 de Access. Como ustedes han dado cuenta, bastante simple. Así es que nos vemos en otro tutorial.